Amo el olor del café, amo el sabor del café Amo empezar el día así, un sorbo y me siento feliz Cada mañana me despierto, el aroma inunda el puerto Siento el calor en mi mano, me acompaña en el temprano Amo café, oh café, no hay nada igual que tú Amo café, oh café, tú me llenas de luz El café me hace soñar, comienza mi ritual matinal Entre más negro, más real, es mi mejor ritual Café por la hace soñar, comienza mi ritual matinal Entre más negro, más real, es mi mejor ritual Café por la tarde también Con amigos siempre está bien En invierno, en verano, siempre es un buen regalo Café en la mesa se ve, su vapor envuelve mi ser Simplemente es mi placer, amo café, nunca me dejes Amo café, oh café, no hay nada igual que tú Amo café, oh café, tú me llenas de luz El café me hace soñar, comienza mi ritual matinal Entre más negro, más real, es mi mejor ritual Ah, 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 ah ¡Gracias!